¡Sale la jugada del coreback que entrega a su corredor que va por el lado derecho del terreno de juego pero le llegara la primera oportunidad! ¡Sale la jugada del coreback que lo entrega a su corredor número 11 que va por el lado derecho del terreno de juego pero es detenido! ¡Sale la jugada del coreback que espera a hacer pase que va a ser interceptado por parte del equipo de Lobos y es el número 13 de parte del equipo de Lobos el que logra hacer la intercepción! ¡Vamos dragones con todo! ¡Acá viene la patada hasta la yarda 8! ¡Uy! ¡Balón suelto! ¡Mofuense balendo y viene el regreso por parte de los Lobos! ¡Uy cuidado que se hable camino por lado derecho! ¡Y se puede escapar! ¡Uno la velocidad! ¡Se puede ir hasta la zona de rotación! ¡Ian no lo va a alcanzar! ¡Y va a ser... ¡Cockford! ¡A la ocasión del equipo! ... para avanzar entregando a Axel García hace rato busca por lado derecho doblar la esquina Axel no lo van a detener atrás de la línea de scrimmage que buena tacleada excelente la persecución de este número 13 ... ¡A las gran directly! ¡A la ajuzu! ¡Por Zoy García y Alexanderalar! ... ...Luca al despeje ... ...el centro de salto resuelve bien el pateador número 11 Emilio de León ... ...viene el regreso ...buena cobertura Llegar la infracción, pero tampoco, pues, hacer de más a los jugadores por el reclamo. Luis Saint con una excelente jugada. El primer encuentro de la juvenil única. Y viene el pase. ¡Uy! ¡Oh! ¡Caray! Van por tierra, se abre el hueco. Ahí fuerte el tacleo número 13 también. Luis Eduardo jugando a la defensiva. ¡Incompleto intento! A estos lobos. ¡Viene Luis Eduardo! ¡Se quita uno, se quita dos! ¡Continúa Luis Eduardo! ¡Completo el envío! Del lado izquierdo para Yala. Se planta Yala. Empieza a correr. De coreback a coreback. ¡Ahí está Luis Eduardo provocando un fútbol! ¡Otra! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!